Un rechazo que marca la hora. Según la última encuesta de Datum, el 92% de los peruanos no cree en la versión de la presidenta sobre el préstamo de los relojes. De los encuestados, solo un 4% la respalda, y la misma cifra no sabe. Por edades, los jóvenes entre 18 y 24 años son los más reacios a aceptar sus disculpas con un duro 95%. Igualmente, los adultos entre 45 y 54 años. Sobre cifras a nivel nacional, el sur rechaza sus argumentos en un 95%. En el norte, el centro y Lima metropolitana alcanzan entre el 92 y 93%. En el oriente, 89% de los encuestados no le cree. Sobre un posible desbalance patrimonial por ingresos y egresos de sus cuentas cuando era presidenta del Club Apurímac, entre el 2016 y 2020, el 93% afirma que debería aclarar y sustentar públicamente los movimientos del dinero. Un 5% afirma que no debe hacerlo, y un 2% no sabe. Las agujas de reloj también se detienen en su aprobación. Solo un 7% la respalda, pico más bajo en lo que va de su gobierno, y cifra que no se repetía hace 20 años cuando Alejandro Toledo era jefe de Estado. Paralelamente, un 88% la desaprueba y el 5% no sabe. Con un mes y una semana en el cargo, el presidente del Consejo de Ministros no es esquivo al descontento. 70% desaprueba su gestión, solo un 8% la aprueba y un 22% se reserva con un no sabe. Una cartera clave también mantiene en expectativa a los peruanos. En los últimos 30 días, la desaprobación del ministro de Economía pasó de un 46% a 65%. El no sabe se redujo de 33% a 21% y su aprobación decayó de 21% a 14%. José Arista lleva dos meses en el cargo. La visión sobre el Congreso también generó reacciones. Las recientes censuras, el voto de confianza, los debates y la aprobación de proyectos de ley mantienen su desaprobación en 86% y un 9% aprueba su labor. Aumentaron un punto porcentual a diferencia de febrero último. La encuesta nacional se realizó a 1.209 personas por encargo del diario El Comercio entre los días 5 y 8 de abril. Bueno, y también ha trascendido parte de las declaraciones que hiciera la presidenta Dina Boluarte en el marco de la investigación fiscal que se le realiza. Y según esas declaraciones, la presidenta habría dicho el 5 de abril del 2023 que no autorizó el levantamiento de su secreto bancario en el marco de la investigación que se le sigue por enriquecimiento ilícito. Porque hay que, perdón Federico, hay que detallar que todo esto empieza por el tema de un reloj que parecía ser Rolex. Y ya nos hemos enterado que eran cuatro relojes Rolex, pero además el fiscal de la Nación decidió ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito, porque se adjuntó la investigación de la periodista Graciela Villasís del Comercio, que a decir la presidenta de la República en la fiscalía, se trata de una periodista negra, es lo que ha dicho una persona a la que cuestiona, porque eran unos montos que la verdad que llamaban poderosamente la atención. Y el fiscal tuvo a bien además preguntarle, fiscal de la Nación, bueno, acá vemos que tiene usted más de 100 mil soles en una cuenta y más de 300 mil en otra, ¿de dónde vienen? Y ella fue sumamente escueto. Bueno, sí, le pregunta si autoriza el levantamiento del secreto bancario, ella contesta, no, salvo que me lo requiera el juez. Agrego que haré llegar un informe contable para mejor esclarecimiento, pero en realidad no dice nada, ¿no? Y en cuanto dice sus ingresos, ¿no? Cuando era ministra, 30 mil soles, cuando es presidente, 16 mil soles, ¿no? Y después dice que el dinero hallado en sus cuentas representa sus ahorros, ¿no? Y estamos hablando de 382 mil soles que ha declarado el año pasado. Imaginemos que, ella dice, de mis ahorros, es producto de mis ahorros y de mi trabajo, dijo en el caso de la cuenta en el BIC, ¿no? Hay una cuenta de 46 mil soles que dice, bueno, mis ahorros por mis ingresos por pago de remuneraciones. Luego le preguntan, la cuenta plazo fijo en caja raíz por la suma de 112 mil y pico de soles, y ella dice, de mis ahorros. Luego le preguntan, por otra cuenta plazo fijo del BAMBIF, por la suma de 382 mil soles, declarado el 2812-23, dice, de mis ahorros, producto de mi trabajo. Ahora sí es producto de su trabajo, 382 mil, imagínense que a lo largo de un año logra ahorrar. Hay otra todavía, de 104 mil soles, declarado el 28. Al 2021, efectivamente, mis ahorros, producto de mis ingresos, producto de la manutención del padre de mis hijos que enviaba del extranjero, estaba en esa caja raíz. Sí, yo pensaba solamente en la cuenta de 382 mil soles, que es producto de sus ahorros en un año, tendría que ser en más años, ¿no? Cosa que antes no había declarado, porque imagínense, en un año son como 30 mil soles mensuales que se permite ahorrar, ni siquiera, o sea, tendría que ser el sueldo completo de ministra durante un año. Llama particularmente la atención, sobre todo cuando no dice de manera transparente, claro, vean mis cuentas, solo cuando me lo pide un juez. Al margen de que no ha quedado nada claro el tema de los relojes, que los haya devuelto no quita que los haya tenido. ¡Gracias por ver el video!